Es importante tener en consideración los puntos. No sé si los ven en pantalla. En primer lugar, como ya había adelantado la profesora Liliana, que la charla consta de dos secciones. La primera es una exposición por parte de Leonardo Ramírez y la segunda parte es una instancia de diálogos y preguntas. Durante la charla, la primera parte, los micrófonos van a estar silenciados. Durante la sección de diálogos y preguntas, ahí se habilitarán los micrófonos y si usted desea intervenir, debe solicitar la palabra indicando su nombre y apellido. Y la moderadora les va a conceder su turno. Por supuesto, hay que mantener un ambiente de respeto y cordialidad entre todos los participantes. Eso es un punto muy importante. Y damos cuenta también que esta charla va a empezar a ser grabada. Por lo tanto, informamos a todos los participantes de aquello. Y ya Liliana presentó a Leonardo, al expositor, así que para no dilatar más, yo creo que podemos iniciar. Así que, Leonardo, quedas con la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien dentro de todo este contexto que estamos viviendo, que ha sido complicado y está siendo complicado para muchos. Primero que todo, agradecerle a Liliana el interés de que yo participe en esta charla y a la Universidad Central a través de, por intermedio de ella, de dirigirme a todos ustedes. Veo que tenemos cerca de 33 personas conectadas. Es un súper buen número de gente que está interesada en este tema. Así que darle las gracias a Liliana y a través de ella a la Universidad Central por esta oportunidad. Lo segundo, comentarles que, bueno, como bien dice el título de la charla, vamos hoy día a hablar sobre el dinamismo del sector de la construcción inmobiliario en contextos de crisis. Y, a decir verdad, y es necesario que ustedes sepan, no existe, al menos lo que nosotros pudimos ver es que no existe en Chile estudios que hagan referencia a esta materia en particular, dado que no tenemos registro de pandemias de esta magnitud, o si los tenemos, es poco lo que se estudió sobre el efecto inmobiliario y de construcción en el país. Ahí vamos a ver un par de ejemplos. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis por extensión, considerando experiencias de otros países que han podido levantar esta información en base a pandemias y epidemias locales que han afectado al sector de construcción inmobiliario. Y vamos también a considerar alguna información que ha estado surgiendo relacionada con el COVID-19 en Chile ya en contexto de crisis. Ya que hay información fresca que está saliendo de parte de la Cámara de Chile en la construcción. Yo les pido que en la medida que vayan surgiendo algunas consultas, ustedes las anoten, por favor, y las veamos al final para que la charla sea fluida y ustedes puedan plantear todas sus inquietudes. Ya, sin dilatar más, yo voy a empezar esta charla. Voy a contarles un poquito nuestro origen. Yo soy consultor asociado, senior de la empresa Indata, que nace en el año 2018 y esta es una empresa que nace como un spin-off del área de investigación y estudios de la CDT, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que a su vez depende de la Cámara de la Construcción. Nosotros somos una empresa que nos especializamos en realizar análisis complejos de datos e información. Básicamente, ocupamos modelos cualitativos y cuantitativos bastante robustos, análisis de datos, ciencia de datos, y tenemos ahí herramientas estadísticas que aplicamos para poder procesar encuestas y muchos datos de carácter significativo para nuestros clientes, a la vez que desarrollamos trabajo de campo en el levantamiento de escuestas de diversa naturaleza, con lo cual esa información la procesamos y le entregamos un soporte de información a nuestros clientes para su toma de decisiones. Sin ir más lejos, nosotros en Indata hicimos la encuesta nacional de energía el año pasado, que fue una encuesta que entrega los resultados de cómo la gente consume energía a nivel nacional, cuáles son los usos finales a nivel de cocina, calefacción, agua caliente, etc. Y este año estamos ejecutando la encuesta nacional de medio ambiente. Entonces, es nuestra especialidad y nos dedicamos a análisis de información principalmente. ¿De qué hablaremos hoy día? Hoy día vamos a hablar de las pandemias en la historia. Vamos a contextualizar un poco el lugar de COVID-19. Gracias. 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 Para poner un poco la pandemia en el contexto y ver que no ha sido la única pandemia que nos ha afectado, vamos a ver cuáles han sido los efectos de las otras pandemias que han habido en la historia y de otras crisis económicas y vamos a ver qué efectos han tenido en la economía de la redundancia y en el sector construcción y inmobiliario principalmente. Vamos a ver algunas proyecciones que se hacen de los efectos del COVID-19 a nivel mundial desde el punto de vista económico y a nivel de Chile en lo que concierne a construcción y desarrollo inmobiliario, los principales desafíos que tenemos para adelante y algunas conclusiones que vamos a compartir al final de la tarde. Bien, vamos a poner el COVID-19 en perspectiva, ¿ok? Vamos a ver qué tan grave es y en qué contexto se ubica en la actualidad. Es importante señalar que a través de la historia muchas pandemias y epidemias locales significativas han afectado a la humanidad a varios países o a nivel mundial incluso y que están documentadas con diferentes niveles de detalle dependiendo de qué tan actuales sean y qué tanto impacto hayan tenido en la historia. Por ejemplo, ustedes pueden ver el cuadro de arriba a la izquierda, la primera pandemia documentada de manera más detallada fue la llamada Peste Antonina que surge en el Imperio Romano por el año 165 después de Cristo y que deja a 5 millones de personas fallecidas. Que es una de las pandemias que diezmó importantemente al Imperio Romano. Después a la derecha tenemos la pandemia más letal de la historia que fue la Peste Negra que se produjo principalmente en Europa y en parte de Asia y de África y que produjo 200 millones de personas muertas según la documentación que existe hasta la fecha y que la gravedad de esta pandemia fue tal que las primeras 25 millones de personas que fallecieron lo hicieron en las primeras 25 semanas de gestación del virus. Es decir, murió aproximadamente un millón de personas por semana. Después tenemos la pandemia más extensa en el tiempo de la que se tiene registro que es la del VIH-Cida que desde los primeros casos en el año 1981 y hasta la fecha, casi 40 años ha dejado un rango de fallecidos que va entre los 25 y los 35 millones de personas y ha afectado a todos los países del mundo. Y por último, mencionar la existencia de la llamada influencia española que ocurrió a principios del siglo XX, específicamente duró como tres años y hubo entre 40 y 50 millones de muertos. Perdón, tengo que corregir un dato. Los 25 millones de muertos se produjeron en la pandemia española, en la influencia española. Eso fueron las 25 primeras semanas de la pandemia, produjo 25 millones de muertos. Es decir, la mitad murió en seis meses de pandemia, considerando que duró tres años. Eso en términos de contexto, y si queremos meter el COVID-19 en cuanto a su carácter epidemiológico, vamos a hacer referencia a esta información que se ha capturado hasta la fecha, en base a las estadísticas que muestran la cantidad de fallecidos y la tasa de personas que se enferman por el COVID-19. Ustedes pueden ver que a la derecha hay un gráfico de comparación que por una parte en el eje de las X grafica la tasa de contagio del COVID-19 y a la izquierda, en el eje de las Y, la tasa de fatalidad. Y lo que se puede observar es que efectivamente el COVID-19 es menos fatal que otras enfermedades relacionadas con virus graves, que es la afectación al sistema respiratorio, pero es más infeccioso que, por ejemplo, una influenza estacional como nosotros la conocemos, la llamada gripe común. La tasa de fatalidad, por su parte, y aquí una nota técnica, guarda relación con la cantidad de personas que fallecen por cantidad de personas contagiadas. Es decir, en el caso del ébola, que tiene una tasa de fatalidad del 50%, de cada dos personas que se contagian de ébola, una fallece. Y esta tasa de fatalidad es distinta a la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad mide la cantidad de personas muertas por cada millón de habitantes, o por cada 100.000 habitantes, dependiendo de cómo se configure. Pero lo que se puede apreciar es que efectivamente el COVID-19 tiene una tasa de contagio que va entre las 2 y las 2,5 personas, es decir, del paciente cero que se contagia, él puede contagiar a 2 o 2,5 personas en promedio, y una tasa de fatalidad que bordea el 5% según toda la estadística mundial. Hoy día tenemos países donde la tasa de fatalidad está bordeando el 10%, y otros como en Chile, donde está mucho más controlado, pero que considerando el total de datos en su conjunto, está rondando el 4 o 5% en términos de fatalidad. Y también quiero colocar el COVID-19 en el contexto nacional, porque es un contexto epidemiológico comparando enfermedades con enfermedades infectocontagiosas entre ellas, pero en el contexto nacional es importante decir que Chile no es la única epidemia grave que ha tenido ya. El año, bueno, ustedes deben ser más jóvenes que yo, el año 2009, y tal vez no se acuerdan, pero el año 2009 en Chile hubo una epidemia de AH1N1, que tuvo entre mayo de 2009 y marzo de 2010, donde se produjeron los primeros casos, tuvo cerca de, o sea, donde el periodo que duró la pandemia, produjo aproximadamente 12.250 y algo contagiados, y tuvo 155 muertos. Y desde que aparecieron los tres, desde los tres primeros meses que la pandemia apareció en el país, se produjeron 11.600 contagiados, es decir, casi un 90% de las personas contagiadas de AH1N1 en Chile. Para esa epidemia se produjeron los tres primeros meses de la enfermedad. Y en esos tres primeros meses también hubo 79 muertos. Si ustedes comparan a la derecha del AH1N1 con el COVID-19 en Chile, durante los tres primeros meses que se gesta la enfermedad, ya teníamos los 11.641 contagiados en el AH1N1 en el año 2009, y en COVID-19 teníamos 33, perdón, si bien digo, 33 personas confirmadas de la enfermedad. Y aquí una nota también, no sé si llamarla anecdótica, pero yo no recuerdo haber tenido la experiencia de vivir con personas que anduvieran en el metro o en la micro con mascarillas. Yo no quiero restarle gravedad a la AH1N1 y al COVID-19, son situaciones bastante complejas las dos, pero el contexto como que es muy distinto. Probablemente en el año 2009, cuando estaba la AH1N1, había una falta de información feroz, y no existía esto automático de que te reenviara la noticia por WhatsApp, o que salía inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, el comportamiento de las personas fue distinto, y yo no vi mayor impacto en términos económicos, por ejemplo, para esa época, más allá de lo que venía dejando la crisis subprime del año 2008 en los mercados, y que lo vamos a ver a continuación. Y cabe preguntarse, entonces, ya teniendo este contexto de la enfermedad de COVID-19, ¿cuánto ha afectado las pandemias a la economía y al mercado inmobiliario en general? Ahí ustedes pueden ver una foto del año 1918 y la influencia española, donde están estos policías con el rostro cubierto. Y vamos a ver, entonces, cuánto esta pandemia afectó y otras pandemias que existe documentación al respecto. Voy a partir, entonces, por la pandemia de gripe grave, que fue la AH1N1 del año 1918, que es contra 40 y 50 millones de muertos, y lo que se puede apreciar ahí de la información disponible y de algunos estudios que hemos podido encortar, que cuesta harto encortar, como les he señalado, de que la principal afectación de esta pandemia se produce en el Producto Interno Bruto de los países. En particular, tenemos ahí un listado de naciones del bloque occidental, Estados Unidos, Inglaterra, y de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, donde se puede ver que la gravedad de esta pandemia afectó al PIB de dichos países entre un 4,25 y un 10%. Este último, en el caso de Nueva Zelanda, y 4,25% en el caso de Estados Unidos, pasando por un 6% en Australia y qué sé yo. Entonces, lo primero que podemos ver es que las pandemias graves efectivamente afectan al PIB anualizado de los países, por lo cual no es una situación nueva para nosotros. Ya más avanzado en el tiempo, el año 1957 se produce una pandemia de gripe leve que afecta a varios países del bloque occidental también y que produce cerca de 1,1 millones de muertos y que el efecto, por ser una pandemia de gripe leve también, es que, si bien afectó al PIB, no lo hizo con la magnitud que sí provocó en la pandemia del año 1918. Es decir, estamos hablando de una pandemia mucho más controlada, con efectos menos nocivos en la población y que, por lo tanto, permitían mantener cierto grado de dinamismo económico que no afectase mayormente al PIB, pero que sí igualmente lo afectó. ¿Ok? Y, por último, tenemos una epidemia ya más localizada, que es la del SARS del año 2003, en Hong Kong, y donde ahí sí se empiezan a ver algunos efectos sobre los mercados inmobiliarios y de construcción. En el caso de Hong Kong, esta epidemia de SARS produjo 700 muertos y una pérdida del PIB que rondó, a nivel anonrizado, el 2,63%, que ya se lo voy a mostrar en una gráfica. Ahora, lo que se pudo observar de la experiencia en Hong Kong es que, efectivamente, se produjo un golpe muy fuerte en términos económicos, con una caída muy pronunciada de la economía, pero también se produjo una recuperación rápida de crecimiento una vez terminada la pandemia. ¿Ya? Hong Kong venía creciendo su producto interno bruto con cierto dinamismo, se produce esta bajada acelerada, pero también el rebote fue relativamente rápido. ¿Ya? De hecho, se produce un aumento en el desempleo que se recupera en tres trimestres, es decir, nueve meses después de acabar la pandemia. Y, desde el punto de vista inmobiliario, no se aprecia mayormente, en base a la documentación revisada, que ya existió una baja en los precios de las viviendas, o fue muy menor en términos de su caída, y que fue más significativa en aquellas áreas que estuvieron infectadas. ¿Ya? Lo que sí se produjo fuertemente fue una caída en las transacciones inmobiliarias, que disminuyeron entre un 33 y un 72% durante la pandemia, y que respondió principalmente a una conducta humana en estos casos, que es la conducta de evitar el contacto con otros. Es decir, la gente dejó de visitar lugares para comprar, dejó de visitar vivienda, y por eso se rebusieron las transacciones, pero, como les digo, la motivación fue principalmente una conducta evitacional basada en aislamiento social, y en que en la zona infectada la gente no revisaba transacciones. Si lo vemos a nivel gráfico, ahí podemos ver la tendencia del Producto Interno Bruto de Hong Kong durante el periodo 2001-2004, y donde claramente se ve cómo se afecta esta tendencia al crecimiento una vez que emerge el SARS en el año 2003, la caída es muy violenta, pero a la vez la recuperación es muy rápida hacia junio, ya tendiendo a estabilizarse en octubre del año 2003 para seguir con su tendencia al arse. Entonces, algunas de las conclusiones que vamos a ver después guardan relación con esto, con el dinamismo de los mercados, de la economía y de los mercados inmobiliarios una vez que esta crisis, este tipo de crisis se superan. Ahora, si vemos nosotros las transacciones y los precios de bienes raíces en Hong Kong, podemos sacar varias enseñanzas de este gráfico. Lo primero que quiero transmitir es que si uno ve los precios de los bienes raíces desde el año diciembre del 2001 a diciembre del 2004, que es esta línea que baja, esta línea azul clara, uno puede apreciar de que existía una tendencia a la baja en los precios, y es difícil poder determinar cuál fue el efecto de el SARS en la bajada de precios o en cambiar esa tendencia, más bien dicho. No se lo hubo un cambio de tendencia, sino que un pronunciamiento, una bajada más pronunciada en aquellos lugares donde, perdón, en aquella época en que duró el virus, que esta guatita que se puede ver acá, pasa entre abril del 2003 y agosto del 2003. Ese es el efecto, pero en términos de tendencia siguió bajando el precio. Y lo que yo les mencionaba es que existe un periodo también de no alza acelerada de transacciones inmobiliarias durante la ocurrencia de la crisis del SARS en el año 2003 en Hong Kong. Ahora, si nosotros vemos la ocurrencia en otro país o el efecto que tuvo el SARS en el año 2003 en Inglaterra, podemos ver que este poder ha sido bastante marginal. De hecho, en la gráfica que viene a continuación se puede apreciar cómo el SARS que está aquí a principio de la gráfica y que se relaciona con el índice mensual del precio de las viviendas no produce un cambio de tendencia en ella, en esta variable, sino que más bien los cambios de la tendencia y los precios a la baja se producen por la crisis financiera que se vive a nivel mundial y que encuentra su punto más álgido entre el año 2008 y 2009, donde sí se aprecia un cambio en la tendencia creciente de los precios a la baja significativamente, pero que después se recupera para seguir con su tendencia al crecimiento. Es decir, al menos en Inglaterra tampoco el SARS fue de influencia significativa. Y en ese sentido también es importante decir, y quiero reforzar esta idea, de que los ciclos pandémicos o de epidemia, cuando existen tendencias económicas marcadas, son difíciles de aislar en cuanto a su efecto en la economía y en los mercados inmobiliarios. Y eso lo voy a reforzar con un gráfico que les voy a mostrar a continuación, donde se muestran los periodos de afectación del SARS y del H1N1 en el mercado inmobiliario norteamericano y en las tasas de desempleo. Si ustedes pueden apreciar acá, a la izquierda, el primer gráfico muestra el comportamiento del desempleo en Estados Unidos, donde a partir de finales del año 2007, durante el periodo 2008 y 2009, se produce una elevada tasa de desempleo y muy rápida en el mercado norteamericano, producto de la crisis subprime. Pero no se observa que la H1N1 haya contribuido a hacer un cambio de tendencia. Por eso les planteo yo de que cuando existen ciclos económicos que están muy marcados en términos tendenciales, aislar los efectos de una pandemia o de una epidemia es muy complicado. Y eso también es válido para el periodo actual, lo vamos a ver después en algunos antecedentes, dado que ya hay algunos indicadores que venían mostrando para el mundo una ralentización económica. En el gráfico que está abajo también se puede apreciar que una vez ocurría la crisis subprime, el precio de las viviendas bajó violentamente y no se aprecia que la H1N1 haya producido un cambio significativo en la tendencia a la baja. Es decir, una vez más, aquí el ciclo económico y la tendencia económica se sobrepone por sobre el efecto de la enfermedad. Y a la derecha también tenemos el precio medio de venta de viviendas existentes donde tampoco se observa que la H1N1 haya producido algún cambio significativo en términos de tendencia. Y esto es importante ponerlo en el contexto de lo que fue la H1N1 en Estados Unidos. Estamos hablando de una enfermedad que produjo 60 millones de contagios con cerca de 275.000 personas hospitalizadas y 12.000 personas fallecidas. Es decir, tampoco fue una enfermedad menor o tampoco fue un... Tampoco los números son pequeños como para que no hayan producido algún cambio en la tendencia. Pero aún así la economía se sobrepone en estos efectos a la epidemia. Ya llevándolo al mercado nacional y por eso les decía yo y en la realidad de Chile es la única forma que hemos encontrado de aproximarnos por el momento. Tratamos de analizar cuál fue el comportamiento de los despachos de cemento y los despachos de materiales durante un periodo de tiempo en el cual sobrepusimos en los periodos de crisis económica y de crisis epidemiológica y del estallido social que se ve al final del gráfico. Si ustedes se dan cuenta las mayores bajas en términos de tendencia se producen durante la crisis económica en la crisis asiática entre el año 97-99 y la crisis subprime entre el año 2008-2010 y la influencia del SARS que está ahí por el año 2003 y de la H1N1 que está en el año 2009 es una tendencia cíclica de valle normal que se puede apreciar a lo largo de toda la curva donde existen montes y valles de transacciones y en el caso del SARS que está en este periodo amarillo se observa solamente una baja de recuperación en forma de UV y en el caso de la H1N1 también responde parece a un tema de ciclo ¿ya? Es decir aquí al menos en lo que guarda relación con el despacho de cemento no vemos que haya sido que esta epidemia haya producido mayor incidencia más allá de lo grave que o más allá de lo que sí produjeron las crisis económicas aquí la crisis asiática como les señalaba y la crisis subprime después durante el año 2008-2009 de la misma manera analizamos lo que ocurrió con el mercado del despacho de materiales ¿ya? nuevamente la crisis asiática produce una baja en el despacho de materiales para la construcción de obras y la crisis subprime también produce una baja sostenida e importante en este indicador de despacho y por su parte también el SARS y la H1N1 parecen responder a caídas puntuales dentro de los ciclos naturales de montes y valles que tiene un indicador de esta naturaleza y no apreciamos que estas epidemias hayan producido efectos significativos en la economía a diferencia de las crisis económicas que les señalé por último señalar más o menos el índice de viviendas nuevas como se comportó de ventas de viviendas nuevas como se comportó durante el periodo de la H1N1 en cual también en esta franja en verde que se ve acá se nota que hay una caída pero que también responde a no hay cambios tendenciales como lo hay en esta época del año 2015-2016 donde se implementa el IVA la construcción y más bien responde a un periodo cíclico de montes y valles por tanto no vemos mayormente el efecto de esta epidemia en la venta de viviendas nuevas en el país por último a nivel de gráfico mostrarles ya más entrado en el año 2020 el efecto que ha tenido el COVID-19 en los centros de gestión de activos de la construcción que compra el material y que hasta la declaración del estado de catástrofe en marzo de este año venía generándose un ciclo de compra de material de construcción que respondía más o menos a una situación normal pero que posteriormente y en toda ya más avanzada la fase de la enfermedad de la epidemia se produjo una baja significativa en la cantidad de centros de gestión activos de la construcción que estaban comprando y que si uno lo lleva a número en promedio más o menos se produjo una baja de un 19% algunas conclusiones entonces que podemos sacar a partir de esta información histórica y de los gráficos que hemos analizado sobre la SIGA las pandemias si bien es cierto producen contracciones económicas que son muy pronunciadas también y por la documentación que hemos revisado producen recuperaciones que son aceleradas ya que pueden ir desde los dos trimestres a un año y esto se diferencia de una recesión económica estándar dado que la recesión económica estándar son de caída paulatina pero siempre con una tendencia muy larga en el tiempo es decir se demora mucho en caer y van cayendo 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 no sé 6-7 meses tocan fondo y después la recuperación es muy lenta nuevamente ya una forma de U y en cambio en una pandemia o una epidemia las caídas son drásticas rápidas pero también las recuperaciones son rápidas como les señalaba el precio de la vivienda en Hong Kong no cayó significativamente pero las transacciones sí cayeron de manera importante producto de la la naturaleza humana de evitar el contacto con otros y evitar visitar los lugares que pudiesen haber estado infectados ya no obstante ello una vez que la pandemia se acaba las transacciones independientes de su tendencia volvieron a ocupar los volúmenes normales y las tendencias normales que venían demostrando un tiempo a esa parte las primeras noticias ya nos indicaron que en China para esta pandemia en particular los precios de la vivienda no cayeron significativamente o prácticamente no cayeron pero sí lo que cesaron fueron las transacciones ya que prácticamente desaparecieron se estima que entre un 90 y un 98% de las transacciones de bienes inmuebles en China cayó y eso prácticamente nada dejarlo casi en cero también decir que durante las resacciones estándar los precios de las viviendas y la cantidad de transacciones podrían verse afectados a la baja pero no es siempre el caso y aquí cabe señalar una crisis que muy poca gente se acuerda que es la crisis de recesión en Estados Unidos en el año 2001 donde y que fue afectó a las .com fue la burbuja a las .com donde los precios de la vivienda aumentaron un 4,4% en promedio entonces no necesariamente son están correlacionados uno a uno ok en términos generales también aquí como quinto punto lo que yo les señalaba antes antes de febrero de 2020 había muchos indicadores económicos que hablaban de una eventual recesión o ralentización de la economía y que lo único que hizo el COVID-19 fue acelerar ese proceso es decir íbamos a entrar en un ciclo económico de contracción mucho más pronunciado más largo en el tiempo más extendido pero esta enfermedad lo que hizo fue acelerar ese proceso y llevarlo prácticamente a los niveles que estamos conociendo hoy en día y que son bastante sorprendentes por lo malo de las cifras pero ya veníamos con un problema claramente en términos económicos a nivel mundial y por último en esta sección al menos decir que efectivamente como ya todos lo pueden palpar la recesión económica producida por el COVID-19 es un hecho de la causa es tangible pero lo complicado es determinar cuánto va a afectar esta complicación en la provocación de una recesión estándar dado que esto va a depender de dos factores principalmente uno de cómo evoluciona la pandemia y que podría verse por ejemplo en términos prácticos traducido en que exista una nueva ola de contagios sin ir más lejos la gripe española tuvo tres olas de contagios y durante la segunda fue la más fatal por tanto determinar cómo progresa la pandemia va a ser clave para ver cuánto el COVID-19 afecta o influye en la creación y en la generación de una recesión económica estándar y por otra parte están las respuestas políticas que dan los países para enfrentar la pandemia y que han tenido un variopinto de opciones desde presidentes en Centroamérica que han decretado el cierre total del país sin que la gente pueda moverse hasta algunos países que han decidido dejar que la ciudadanía se contagie para generar anticuerpos que fue en el caso de Inglaterra que cambió esa medida posteriormente o países como Chile que lo que hace es establecer medidas de restricciones y que relaja de manera parcial por zonas geográficas dependiendo de los contagios entonces esas respuestas también pueden incidir en cuánto se demore o en qué grado los países y los gobiernos van influyendo para que la economía se mantenga activa. ¿Cuáles son las proyecciones del efecto de esta pandemia en la economía nacional e internacional? Decirles que para el año 2020 se prevé una recesión económica que va a rondar el 3% a nivel mundial y que va a afectar principalmente a la economía más avanzada y en cierto grado a nivel promedio a la economía emergente y en desarrollo. Sí, también a nivel mundial se pronostica que para el año 2021 se va a producir y aquí un poco lo que yo les señalaba de los rebotes un crecimiento económico significativo en tasas que por lo menos en la economía avanzada no se veían de hace un tiempo esta parte y en la economía emergente tampoco salvo el caso de China podría ser que ya es una economía que ya está depende de cuándo uno se ve es como la califica pero una economía avanzada y esos niveles de crecimiento son muy alentadores para lo que viene en el año 2021 ahora desde el punto de vista local en lo que respecta a Chile ahí hice una línea en medio ustedes pueden ver que para el año 2020 se proyecta una caída de un 4,5% a nivel nacional y en línea con la caída de todos los países que al menos aparecen en este cuadro que fue elaborado por el Fondo Metero Internacional pero y aquí la buena noticia es que se espera para el año 2021 que el país crezca a una tasa de un 5,3% lo cual si ustedes lo comparan al menos en este cuadro que está acá es uno de los mayores crecimientos para los países del bloque americano y es muy orientador para nosotros y además se proyecta que este crecimiento va a ser un crecimiento sin presión inflacionaria significativa de hecho se proyecta que la inflación para el año 2021 también ronde el 2,9% lo cual es consistente con las metas del Banco Central que busca establecer una tasa de inflación que borde entre el 2 y el 4% aunque con una proyección de desempleo que si bien es cierto no se estima en los dos dígitos si va a andar cerca de eso con un 8,9% es decir vamos a tener un crecimiento económico significativo para el año 2021 proyectado o sea esto puede cambiar les insisto esto puede cambiar dependiendo de la respuesta que tenga el país ante la crisis con un índice de precios al consumidor y una inflación controlada dado los estímulos que está dando el Estado a las empresas y con una proyección de desempleo que va a estar también no va a ser a nivel de pleno empleo pero va a rondar el 9% en relación con el sector construcción inmobiliaria en general si se ve un retroceso de la inversión agregada que va a abordar el 7,7% anual y que si lo separamos en la inversión agregada en materia de infraestructura y en materia de vivienda se producen bajas en ambas dimensiones y en ambos mundos ¿ya? Básicamente en materia de infraestructura las bajas se producen o el impacto se produce por la caída de la inversión en materia de infraestructura productiva en fábrica que se yo infraestructura de ese tipo y en el caso de la vivienda la caída se produce y se explicaría por la baja de la inversión en vivienda privada si le hacemos un doble clic en cada uno de ellos podemos ver cómo en el sector de infraestructura se pronostica la caída de la construcción pronostica una caída del 9% anual y considerando que va a existir un aumento de la infraestructura pública de cerca de un 14,2% y una baja en la infraestructura productiva de cerca de un 23,3% ¿ya? esto va a ir acompañado de una postergación de los proyectos en al menos un trimestre en términos de su inicio o de su término y desarrollo y menores detaciones en la obra producto de algunas restricciones que puedan existir para evitar contagios ya nosotros tenemos restricciones que guardan relación con la cantidad de personas que pueden juntarse en un lugar público etcétera y eso también podría afectar y va a afectar según se pronostica a la realización ya la inversión en infraestructura productiva por otra parte tenemos proyectores sectoriales en vivienda donde ya señalábamos que va a existir una caída de un 17,2% anual de inversión en vivienda privada y que va a generar una paralización transitoria de cerca de 32.000 unidades habitacionales en obra gruesa y que como bien dice ahí se encuentran en la zona de cuarentena en la región metropolitana ahora también cuando hay que se levantaron las cuarentenas me acuerdo que las constructoras retomaron nuevamente la construcción de esas obras rápidamente entonces como les digo es un mercado o sea es una situación muy dinámica la que está ocurriendo y estas cifras podrían cambiar rápidamente en base a base la evolución de la pandemia en el país y las medidas de restricciones que estén implementándose y lo que sigue va a subir van a ser la inversión en vivienda pública vivienda suciera a modo de resumen les dejo un cuadro para que ustedes vean cómo se está moviendo cuáles van a ser las variaciones que van a haber en términos de infraestructura y de vivienda en millones de UF y cuál va a ser la variación interanual que se proyecta por parte de la Cámara Chileana en la construcción tanto a nivel público como privado y en lo que guarda relación con el empleo va y se proyecta un aumento significativo de los trabajadores informales y que va a producirse una tasa de cesantía que podría superar el 12% en el sector construcción hacia finales del año 2020 lo que representa cerca de 75.000 empleos menos y también la Cámara Chileana pronostica un desempleo nacional algo mayor a 10% si hablamos de escenarios de recuperación económica ya considerando los antecedentes y las proyecciones que tenemos hay que mirar hacia adelante se pronostica o que pueden haber cuatro escenarios posibles de recuperación el primero es el escenario que se llama en forma de V que es el más deseado por los economistas y por la gente en general y es que se produce al generarse una caída muy rápida de la economía como ustedes pueden ver ahí entre el cuarto del 2019 el cuarto cuarto del 2019 y el segundo cuarto del 2020 pero con un rebote significativo importante hacia el tercer y cuarto trimestre para que esto se produzca efectivamente requiere colocar estímulos económicos de gran envergadura en la economía por parte del sector público y por otra parte relajar en el corto plazo las restricciones de movilidad y de trabajo que están existiendo hoy día y que se están implementando en los países ese es un escenario deseado y anhelado por la mayor parte de la gente el otro escenario que se maneja es el escenario llamado en el cual existe una relajación gradual de las restricciones y se estima como el escenario más probable dado que los países no están todavía levantando restricciones de manera rápida y significativa en sus realidades nacionales y tampoco están imponiendo regímenes de encierro extremadamente cerrados porque saben que afecta la economía por lo tanto se estima que este escenario en la recuperación en U va a ser uno de los más probables para el futuro en tercer lugar tenemos un escenario que le llaman escenario en W en el cual se flexibilizan las restricciones que esperan sobre la movilidad y la realización de trabajo y eso hace que la economía empiece a moverse con un mayor dinamismo pero después de generarse este rebote se produce una baja de nuevo producida por la influencia del desempleo que se haya generado en algunos sectores en algunas personas y de la quiebra de ciertas empresas que no pueden seguir operando y este escenario se podría dar en el caso de que nosotros vayamos recuperándonos lentamente y se produzcan rebrotes del COVID-19 en el país por eso es importante mantener las medidas y hacer caso a las medidas de restricción y de aislamiento al menos por un tiempo antes que se produzca este escenario y el cuarto escenario que es bastante poco probable es que el crecimiento no despega que existe un dinamismo muy bajo de la economía y para que esto se produzca se requiere que el COVID-19 siga aumentando de manera descontrolada o menos acotada digamos y que además las autoridades dictaminen bloqueos prolongados en términos de la movilidad de las personas y de la de la realización de actividades económicas ¿ya? nosotros como empresa que analiza datos estamos muy pendientes de cuál va a ser este de cómo va a ser este escenario de recuperación y una de las formas que tenemos de aproximarnos es mediante un robot que nosotros construimos que es un servicio que nosotros le brindamos a nuestro cliente en el cual revisamos los permisos de edificación que se están aprobando por parte de las municipalidades y ahí tenemos algunas de las comunas que hemos analizado nosotros entre los años 2018 y 2019 respecto a los permisos aprobados como les señalaba y que implican la construcción de cerca de 14 millones de metros cuadrados de superficie a construir lo que nosotros estamos haciendo con esta información es que como empresa vamos haciendo un seguimiento de cuáles son las obras que van a empezar a construirse vemos en qué etapas están de avance y podemos más adelante sacar qué tanto impactó en la en la realización de obra el COVID-19 este es un servicio que nosotros lo tenemos en una plataforma bueno tenemos una versión gratuita que podemos compartir con ustedes para que para entregarles el reporte al menos en Word y en PDF de cómo se mueve el dinamismo de los permisos de edificación y tenemos otra versión que nuestros clientes pagan por eso con información más actualizada y que si ustedes me escriben les voy a dejar mi correo electrónico al final de la presentación ustedes me escriben lo podemos colocar en una base de datos para que te reciban mensualmente el informe del dinamismo de los permisos de edificación que nosotros elaboramos mensualmente con esta data ya ya para ir cerrando y a modo de conclusiones compartir con ustedes que estimamos que como señalaba va a haber una recuperación rápida a nivel económico inmobiliario una vez terminada la pandemia por otra parte está en discusión si esa recuperación rápida va a ser del tipo V o si va a ser del tipo U ya y esto va a depender como les señalaba yo en una parte de qué tanto evolucione la pandemia es decir si hay más olas de contagio y de las medidas y las respuestas que tomen las autoridades locales al efecto por otra parte creemos que la tendencia de los precios de los inmuebles no se va a ver afectada significativamente a la baja ni tampoco va a ser significativo en las comunas con cuarentena de hecho si ustedes miraron la información de los permisos de edificación de la cantidad de metros cuadrados de permisos aprobados por comunas y Uñoa es una de las que más se lleva la atención y los volúmenes más grandes lo que sí va a haber una afectación es el volumen de transacción de los inmuebles en el corto y mediano plazo es decir no se van a alcanzar y va a haber un stock probablemente de viviendas que va a tener que aguantar durante un tiempo mientras dure la pandemia lo otro es que estimamos que los paquetes económicos de ayuda que efectivamente el gobierno y el ejecutivo y el banco central está incorporando van a ser de utilidad para mantener a la economía en un modo ralentí sin pisar mayormente el acelerador y lo que va a ayudar a que no se genere una presión inflacionaria dado que este estímulo económico se está dando principalmente a la oferta es decir a las empresas y por último señalar que en base a nuestra plataforma y a nuestro análisis existe un sector un stock más bien dicho importante de permisos de construcción aprobados y que creemos que se van a retomar una vez o la obra que esté paralizada una vez que termine esta crisis sanitaria y va a exigir y va a requerir que muchas de las empresas que trabajan en términos de construcción o que se relacionan con el tema inmobiliario de servicios inmobiliarios estén preparadas para poder ofrecer sus servicios y sus productos a este mercado inmobiliario que va a despegar creemos nosotros rápidamente una vez que se supere la crisis por mi parte yo les agradezco el tiempo la escucha atenta ahí les dejo mi correo electrónico que es lramírez arroba in guion data punto cl para que ustedes puedan escribirme con sus comentarios para que puedan inscribirse a la entrega del boletín que nosotros enviamos mensualmente la versión gratuita y para que tengan para que podamos conversarnos y ponernos a servicio de ustedes ante cualquier duda que ustedes puedan tener eso por mi parte Catherine y Liliana muchas gracias a todos por la atención gracias Leonardo muy buena la presentación bueno ahora pasamos a la segunda parte en cuanto a las consultas dijimos que en forma ordenada no cierto vamos a ir alguna consulta yo voy viendo por acá para que tiene que encender el micrófono si alguien quiere hacer alguna consulta yo voy a tener una pregunta tu nombre por favor buenas tardes mi nombre es Freddy Rivas Freddy un gusto gracias por la atención yo me dedico al mercado inmobiliario ya tengo una empresa de de gestión inmobiliaria ya y me preocupa mucho cómo va a estar en mercado de las propiedades usadas a la que a ver en términos generales para propiedades nueve propiedades usadas durante el periodo de crisis va a estar lento eso no te quepa la menor duda ya eso no te quepa la menor duda y va a ser significativamente lento porque la gente lo que menos va a hacer ahora es hacer inversiones reales en propiedades eso es lo que estamos nosotros ya ahora en términos de la vivienda usada o vivienda nueva una vez recuperada la comillas normalidad va a depender un poco de los gustos de cada persona y de los precios y de lo que ande buscando porque si tú te das cuenta los proyectos inmobiliarios que nosotros mostramos en la plataforma y que les mostré un par de print de pantalla y de la que nosotros hacemos la mayor parte de los permisos nuevos voy a permitirme retroceder un poco en la diapositiva ya para que ustedes vean de lo que estamos hablando la mayor parte de los permisos nuevos están en comuna como Ñuñoa Santiago qué sé yo y nosotros creemos que eso responde a a a intereses de las personas por primero instalarse en esos lugares y segundo en el tipo de vivienda nosotros bueno no tengo la información acá pero no me cae la menor duda que las viviendas en esos lugares por la disponibilidad de terreno son departamentos y son obras nuevas estos permisos son obras nuevas y ahí tú ves Ñuñoa 103 permisos aprobados en el periodo de 2019 con 1.500.000 metros cuadrados de superficie yo creo que que el mercado de las viviendas nuevas y usadas una vez superada la crisis va a tener una dinámica que va a rebotar que va se va a acelerar probablemente no con el mismo vigor que otros sectores económicos que generan la demanda agregada como son los bienes y servicios más fungibles pero si se va a recuperar yo creo que la recuperación inmobiliaria va a ser en términos de ritmo un poco más lento porque va a tener que liquidar el stock que existe hoy día pero no veo bajas de precio yo al menos no aprecio bajas de precio no sé si alguien más tiene algo ¿se escucha? perfecto ¿tu nombre? hola me llamo Julián hola Julián estimado bueno yo soy egresado de la central yo a fines de año me vine a vivir a Francia estoy en Francia ahora por el tema no del COVID sino que por el tema de la crisis social que tenía el país no estaba muy buena la cosa y me vine para acá el tema es que yo estaba escuchando tu presentación ya hablas mucho del COVID pero ya saliendo del tema del COVID que realmente no se sabe cuándo va a pasar esto viene el tema del tema social que afectó a toda la construcción también en Chile ¿eso ustedes no lo tienen como pensado en su análisis el tema de los movimientos sociales y todo lo que está pasando en Chile? sí mira es una muy buena pregunta y te la voy a responder en dos partes la primera es que es difícil de analizar la influencia de la crisis social en el tiempo porque cuando esta se produce se genera con mucha intensidad durante octubre noviembre diciembre ¿cierto? con los impactos que eso tuvo tuvo una baja significativa en enero y febrero y en marzo se empezó a retomar de nuevo el dinamismo de la crisis social y bajó de nuevo el producto del COVID entonces es como una función cerrucho que en realidad no tiene más que dos periodos de tener intenso fin de año vacaciones que baja después sube después baja de nuevo el COVID es difícil analizar en el tiempo yo creo que claro si esto se hubiese extendido en el tiempo sería más fácil de analizar para cualquier analista y la otra parte de la respuesta la voy a dar de esta manera cuando nosotros empezamos a promocionar y a difundir comercialmente este producto que esta plataforma entre nuestros clientes para poder venderla nos acercamos principalmente a centros de distribución de materiales de construcción y yo le preguntaba bueno le tiene que ir con la conversa oye como te ha ido como estaba el tema las ventas con la crisis y la respuesta fue he vendido N y vosotros me vendieron N porque tuvieron que hacer recuperación los dueños de los inmuebles de la infraestructura pública y privada de lo que se pudo haber destruido de hecho nos vamos a hacer un arreglo acá en la casa que va a quedar en febrero y vino el maestro y nos dijo textual nos dijo oye ojalá sea antes de marzo porque si en marzo queda la embarrada de nuevo yo voy a tener que trabajar de nuevo para el Walmart y Walmart me tapó en Pega trabajaba de lunes a lunes reparando cosas que se rompieron todo lo destruían ¿cachai? ¿no? entonces es como muy relativo lo que sí yo creo que te puede afectar un poco más el tema de la informalidad del trabajo en el bar hay mucha gente trabajando de manera informal en la construcción porque así probablemente la obra más pequeña probablemente no digo que no van a incurrir en gastos de seguridad social y un ahorro en definitiva esta cuestión ha sido salvaje para todo el mundo pero esa es la respuesta que tengo que dar ahora si efectivamente tiene una crisis social desatadísima claro que lo va a faltar es que la típica del chileno o sea sacrifica a todos menos las vacaciones por eso yo creo que diciembre y febrero la cosa yo creo que en marzo en marzo la dinámica fue muy extraña así que eso es lo que te podría responder ya estimamos muchas gracias 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 otra consulta yo tengo una pregunta ¿y nombre? ¿se escucha? se escucha perfecto ¿te nombre? ah gracias hola soy Juan Carlos Puchaco y soy el director de la carrera hola Juan Carlos hola tengo una una pregunta que puede ser un poco asociada a ficción o a lo que ha estado pasando este proceso del COVID-19 ha transformado las formas de trabajo notablemente estamos todos ¿no es cierto? trabajando en lugares que son las habitaciones y esto podría incidir en el fondo en que la visión de la concentración de la ciudad y de los edificios del centro y la forma viviendo en torno a los sectores de trabajo tenga a disminuir y tiendan pondo a la gente a buscar una mejor calidad de vida y alejarse del centro ¿no es cierto? para poder tratar de desarrollar los trabajos a distancia o sea esta forma rápida de cambios de formas de trabajo va a poder influir también en que el precio del suelo del centro va a tener que tener una modificación sustancial o el de los sectores ¿no es cierto? donde han estado las concentraciones hasta el día de hoy ¿qué piensas tú de cómo esta forma de trabajo podría influir en lo que es el desarrollo inmobiliario de los sectores centro? mira yo creo que diste en un punto que le ha estado dando vuelta mucha gente no solo a nivel local sino a nivel mundial mira CNN dijo este es el experimento de trabajo remoto más grande del mundo a propósito de lo que está pasando tú tienes cerca de me pierdo la cifra ya pero creo que son cerca de 1500 millones millones de personas que están trabajando a distancia que no están yendo a sus oficinas y el impacto que ha tenido esto ha sido en mucha materia y voy a finalizar esta reflexión con un desafío para el sector de la construcción lo primero es que efectivamente como dices tú ha cambiado y ha puesto una presión en las formas de trabajar de las empresas que han tenido muchas de ellas que a la fuerza a la fuerza porque son más tradicionales abrir su percepción de que el teletrabajo sí puede ser productivo y eso es para mí un cambio cultural importantísimo a nivel global lo segundo es que efectivamente va a producir que los centros de desarrollo urbano es decir de las viviendas de las personas cuenten con infraestructura de servicios alrededor de ellas que les permita contar con bienes y servicios de consumo normal y acompañado de un fuerte de una fuerte injerencia del comercio electrónico y del transporte de última milla el transporte de última milla es el carrito eléctrico que entra al centro el autito que entra al centro a dejar los productos y los productos de la panadería del castaño o de la embotellada o de la Coca-Cola ya entonces va a tener un desafío desde el punto de vista del comercio electrónico el desarrollo de servicios alrededor del centro de vivienda para que la gente no se mueva tanto de sus casas y el transporte de última milla y también ha producido efectos en un mercado que yo venía mirando con bastante atención que es el mercado de el el arriendo de espacios de coworking muchos emprendedores del país han utilizado el coworking como una forma de tener una dirección comercial una dirección fiscal para su emprendimiento y que se han visto tremendamente afectados por las restricciones de movilidad y cuarentena en la empresa de hecho la empresa de coworking más grande del mundo que es WeWork anunció a su empleado hace un par de semanas atrás de que se preparan para los despidos de aproximadamente el 40% de su planta porque efectivamente está poniendo presión sobre ese negocio también se ha puesto presión sobre los negocios relacionados con el acceso a redes de banda ancha a telefonía hoy día están todas las personas conectadas ya las bandas anchas no están dando en las casas y también es un mercado que se va a tener que desarrollar en esa línea se está probando que la gente puede trabajar desde su casa y puede producir incluso más que trabajando en términos físicos y además produce yo vengo del mundo de la energía y la sustentabilidad además produce una baja en el uso de transporte público y por lo tanto en la emisión de gases de efecto invernadero particularmente en óxido de nitrógeno y de material particular 2.5 entonces yo creo que por todas partes esto ha sido como muy sorprendente muy revelador yo creo que estamos todavía dimensionando los efectos de esta coyuntura y aquí mi reflexión final o sea mi reflexión de esta pregunta en términos de cuál es el desafío para el sector de la construcción yo creo que el desafío para el sector de la construcción es ver por una parte cómo evitar contagios en las personas y estamos hablando de los túneles de sanitización que se han implementado en muchos lugares donde uno pasa por un túnel y le cae a la persona un líquido que en teoría le limpia de cualquier bicho que ande trayendo en su ropa en su cuerpo y por otra parte cómo mejoramos la productividad desde el diseño de un proyecto inmobiliario hasta su ejecución utilizando tecnología BIM por ejemplo y por la otra cómo ocupamos también cosas prefabricadas cómo aumentamos la tecnología por ejemplo ya existen impresoras de hormigón 3D yo no soy ingeniero civil en obra civil no soy ingeniero civil industrial mi hermano es cercano al mundo de la construcción pero he mirado por las noticias de que efectivamente existen hoy día impresoras de hormigón 3D que pueden fabricar viviendas o construcciones mucho más rápido que una obra normal como la conocemos hoy en día y por otra parte existen empresas que también hacen piezas de hormigón prefabricadas o tensadas de hormigón que van y se montan en la obra con una grúa y el trabajo de los viejos consiste en montar no en hormigonar digamos entonces yo creo que por ese lado están los desafíos del sector de la construcción y yo veo como bien dices tú Juan Carlos de que hay muchos desafíos tecnológicos para el sector tanto de los que trabajamos de la casa como los que están en la obra porque es imposible construir una obra sin estar ahí y yo creo que si me preguntáis es un súper buen punto de análisis para que ustedes como universidad y en la carrera investiguen y fortalezcan estas tendencias de cómo a nivel tecnológico a nivel de entrega de servicios a nivel de gestión de proyectos etcétera esa es mi reflexión muchas gracias abordaste muy buenos puntos y me parece que surgen muchas ideas de desarrollo y de algunos sobre todo ahora que están los alumnos de tesis pensando en temas lo que puede llegar claro la transformación del mercado de la construcción in situ frente a la construcción de montaje genera un tremendo cambio en la logística y el transporte de materiales por lo cual es un tema muy impotente a ver y también para cortarla para dejar el espacio a otro también esto puede significar en el rediseño de las viviendas porque las viviendas van a tener que ser rediseñadas para poder tener los espacios de trabajo dentro de las casas y por lo tanto el delta que se puede dejar de cobrar de más por estar más cerca del lugar de trabajo va a influir en poder tener un lugar un poco más grande con las capacidades de infraestructura interna en las casas para poder tener una o dos oficinas más allá de los espacios y por lo tanto hay un trasvasije a lo mejor de los recursos del precio de la tierra del precio del metro cuadrado más cerca del centro versus la calidad de vida versus el metro cuadrado por las dos oficinas que hay que construir en las casas pero ahí empezamos en nuevos temas no, como te digo esto es muy interesante así que yo creo que tiene un desafío para adelante muchas gracias gracias a ti muchas gracias Leonardo tengo ya un comentario Leonardo tiene una pregunta que contiene el problema de conexión y la mandaron por el chat ya ah perfecto sí le iba a decir también sí gracias Regina dice con respecto a la calidad de la vivienda y los metrajes mínimos ¿cree usted que va a existir un impacto positivo debido a la pandemia y la confinación de las personas? es decir ¿ya no serán proyectos de 20 metros cuadrados? esa es la pregunta de Yadil yo creo que no yo creo que van a seguir existiendo proyectos de 300 metros cuadrados y proyectos de 20 metros cuadrados ¿por qué? porque en definitiva el a ver quiero que se entienda bien lo que voy a decir por favor no me voy a interrumpir el negocio inmobiliario no deja de ser un negocio ¿ya? como todas las cosas como todas las cosas y para que tú puedas tener acceso a la vivienda y una amplia gama comercial de oferta tienes que tener viviendas de 300 metros cuadrados con el precio que eso tiene y tienes que tener viviendas de 25 o 30 metros cuadrados con el precio que eso tiene también porque para algunas personas es la única posibilidad que tienen de acceder a una vivienda son personas que a lo mejor incluso su estructura familiar ellos son solos o solos con su pareja y no necesitan más el caso de mi hermano por ejemplo que ahora se fue a construir un edificio de constitución él es constructor civil de la católica él vivía hasta hace poco en Santiago en un en un departamento chiquitito de una habitación y un ambiente más con la cocina pegadita pero él es solo es soltero no tiene hijo tiene solamente su colola y no necesitaba más y esto responde a una cuestión de oferta y demanda lo que sí yo creo lo que sí yo creo es que la envidia y la envidia post pandemia porque la pandemia no dura para siempre ese es como también otro mensaje que quiero transmitirle estas cuestiones no duran para siempre lo que sí yo creo es que una vez y también les pido que se tomen bien lo que voy a decir una vez que esto se acabe lo que necesitamos como ciudadanos es utilizar los espacios públicos yo he tenido la suerte y el privilegio de viajar por algunas partes del mundo y he visto como las personas utilizan los espacios públicos de manera normal hacen deporte corren pedalean juegan básquetbol y le sacan provecho a eso y yo creo que cuando esto termine lo que más vamos a echar de menos es tener acceso al espacio público así que para responderte la pregunta así directamente yo no creo que haya cambios en los estándares constructivos esto va a responder en un tema de oferta y demanda ya no ser que exista una regulación forzosa a nivel de leyes que cambie este paradigma de construir viviendas más pequeñas esto se va a mantener igual no veo cambio eso gracias ya hay alguien ok bien las últimas consultas si hay alguien creo que no creo que no no sé si todo muy claro o muy poco claro es todo lo que le vuelvo a insistir con mi correo electrónico Liliana para que lo dejen ahí para que puedan hacerme las consultas que estime pertinente o inscribirse en nuestro listado consulta consulta ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? con Vicente con Vicente Campo ¿al final puede ser como un resumen así como en general como de la idea central? hay idea central Yo creo que vamos a tener meses que en el corto plazo que van a estar muy complicados desde el punto de vista económico con una depresión fuerte de la demanda agregada en todo tipo de consumo de bienes y servicios durables incluyendo los inmobiliarios. Se vislumbra que una vez que pase la crisis vamos a poder superarla de manera rápida y con tasas fuertes de crecimiento al menos para Chile en lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional del año 2021 un 5,4% de crecimiento en el PIB ¿Qué más? Un desempleo marcado para la construcción que va a rondar cerca de los dos dígitos con mucho empleo informal en el área de la construcción con desafíos importantes en materia de construcción in situ y de trabajo remoto que van a poner como a prueba a las empresas para que sean más productivas y en términos personales creo que hay que estar muy preparado para lo que se viene y lo que se viene es producto de este rebote económico una demanda acelerada de bienes y servicios relacionados con el mercado de construcción inmobiliario y el mercado en general esta cuestión yo creo que va a rebotar con fuerza y va a generar una prosperidad económica que va a ser importante pero sin caer en el recalentamiento económico Esperemos que sea así y genial la charla Bueno, Vicente espero que escríbeme nomás cualquier cosa para que quede un contacto Ya pues, genial Muchas gracias Bien, vamos dando finalizada la charla darle infinitas gracias a Leonardo por su excelente exposición y también darle las gracias a todos los que asistieron a esta charla y también, lo cierto sabemos que las condiciones no son las mejores para poder realizar pero hemos tratado de realizar lo mejor posible para llegar a ustedes y estar siempre en contacto de las nuevas tendencias lo que está pasando en la industria de la construcción y mantenernos informados qué pasa con nuestro sector en qué estamos entonces, darle las gracias gracias nuevamente a Leonardo por su gran disposición que tuvo cuando lo contacté que hizo una charla en el CDT y, lo cierto a todos los presentes muchas gracias Leonardo nuevamente cuando se les ofrezca línea abierta es lo que necesitan Gracias 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 Leonardo estamos en contacto Leonardo seguimos en contacto Absolutamente lo que se les ofrezca Muchas gracias Gracias Chao Gracias 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 Gracias